2, 1, en marcha, 30, izquierda 4 corta, 50, derecha 6 se cierra, a derecha izquierda 6, freno, a izquierda 3, a derecha 3, nada de corte, 30, izquierda 4, freno, se cierra 3 media, a izquierda derecha 4, a izquierda 3, sigue, sin corte, a derecha 2, corte, a izquierda 3, se cierra, a derecha 4, izquierda 3, se cierra, sin corte, y derecha 4, sin corte, se estrecha, 30, izquierda 3, se cierra, izquierda a fondo, 30, encima, sigue izquierda, a izquierda 5, bache, se cierra derecha a fondo, 30, cuidado, roca dentro, izquierda 5, se cierra, a derecha 4, corta, 50, derecha 3, sigue, 30, cruce, horquilla cerrada a izquierda, 80, horquilla derecha a corte pequeño, e izquierda 4, corta, se cierra, 3, sigue, a derecha 2, 50, cuidado, izquierda 2, se cierra, 30, derecha 2, corte pequeño, se estrecha a izquierda 2, roca dentro, a derecha 2, a izquierda 3, se estrecha, y derecha 3, se cierra 2, corte pequeño, e izquierda 4, se cierra 3 media, y derecha 2 media, 30, izquierda 1, a izquierda derecha 2, e izquierda 3, e izquierda 2, sigue, a derecha 1, corte pequeño, a izquierda 2, corta, corte pequeño, 30, derecha 3, se cierra, a izquierda 3, corta, se cierra 2, se estrecha, 30, derecha 5 media, y derecha 5, a derecha 3, 50, izquierda 2 media, a derecha 1, y cuidado, sigue, izquierda a derecha 4, en cruce sobre bache, 50, izquierda 3, se estrecha, 50, derecha 4, corte pequeño, a derecha 6, sin corte, a derecha 5, corte pequeño, e izquierda 4, se ensancha, bala fuera, a izquierda 2, sigue derecha, ten cuidado de no salirte, y árbol dentro, izquierda 4, corta, a derecha 4, se cierra, roca dentro, a izquierda 6, 50, derecha 3, sin corte, baches, 3, 80, baches, a izquierda 3, derecha 4, corte, a izquierda 4, sigue, a derecha 4, corta, se abre, a derecha 2, media, izquierda 5, media, roca dentro, se cierra, 50, derecha 2, corte pequeño, 70, cuidado, cruce, horquilla cerrada, izquierda, y derecha 2, corta, derecha 3, corta, a derecha 2, se abre, y derecha 2, corta, a izquierda 2, corta, y roca dentro, izquierda 2, sigue, a derecha 4, sin corte, a izquierda 4, media, 30, derecha 2, corta, corte pequeño, a izquierda 3, estrecha, y baches, izquierda 4, a derecha 1, y derecha 4, izquierda 4, se cierra, a derecha 4, a izquierda 5, media, se cierra 2, roca, fuera, y derecha 5, corta, sin corte, a izquierda 5, corta, encima, sigue al medio, a izquierda 4, a derecha 2, se cierra, se ensancha, hacia estrecha, derecha 4, se cierra, a izquierda 3, corta, e izquierda 3, se cierra, a derecha 3, sigue, a izquierda 2, corte, a derecha 2, e izquierda 3, media, sigue, y derecha 3, estrecha, a izquierda 4, sin corte, a derecha 5, se abre, a derecha 4, se cierra, sin corte, a izquierda 3, corta, se abre, a izquierda 4, sin corte, a derecha 4, sigue, a izquierda 3, corta, 80, izquierda 4, se cierra, a derecha 5, corta, e izquierda 4, se cierra, y meta. Corte 5, corte, ah, ¡hast3, desde 500,000 , ¡Gracias! 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 ¡Gracias!